Amigos son las 2 de la mañana pero Renault nos mandó esta imagen al Discord así que toca hacer video. Gracias por la info mi bro porque ya tenemos video y gracias a todas las personas que se están agregando el 4K a su nombre. En serio somos bastantes, que guapo se ve el clan completamente. Todavía faltan más, hay más personas que están registradas pero aún no pueden cambiarse el clan a 4K. O más bien el tag pero mira nomás la cantidad de personas que tenemos aquí agregadas al perfil. Y todavía faltan más que están en otros perfiles pero que guapísimo, muchas gracias a toda la gente que ya tiene el clan 4K. Y comentarles que el día de hoy vamos a estar aquí en el canal de YouTube haciendo directo. Ya saben que mi fuerte es Twitch donde hemos tenido hasta mil personas pero en YouTube pues es nuevo. Debido a que es nuestro primer stream oficial ahora sí en YouTube vamos a hacer sorteos de pases de batalla. También vamos a abrir salas por pases de batalla y vamos a hacer varias cositas únicamente de Bloodstrike. Así que suscríbanse, activen la campanita y los veo aquí más tarde en el canal de YouTube para sorteos y eventos. Pero bueno ahora sí vamos con el video señores. Tenemos una nueva reserva de skins llamada Bobina de Relámpago. Un botín limitado de 8 tiros que el costo por sorteo va aumentando pero vamos a ver las recompensas y en cuanto nos sale. De entrada tenemos una AK-47 que tiene funciones desbloqueables. Vamos a ver primero la apariencia guapísima. Esta ya viene por default. Luego la transmisión de eliminación que está bien. Sencilla, sencilla. Y por último la ráfaga. Muy bien. Bueno más bien la fuego de boca. Bueno más bien el efecto que tiene al disparar. Está bien. Y al parecer se tiene que gastar para desbloquear esos efectos. Pero bueno ya los vamos a ver enseguida. También tenemos una URB que es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Aquí el efecto es un poco más presente pero la verdad me gusta mucho más la AK-47. También 20 de este tipo de monedas. Tenemos esta pegatina. Este cofre de la suerte. Y tenemos... Uh el colgante. Está raro pero está bien. Un avatar de rayo relámpago. Está sencillo. Y otro cofre. Bueno vamos a ver en cuanto nos sale. Ya sabes que te voy a poner el total de cuánto oro gastamos para sacar las perronas, la URB y la AK-47. También se me antoja este colgante pero bueno vamos a hacer el primer tiro enseguida. Venga vamos. Nunca me ha salido algo bueno el primer tiro y tampoco va a ser el caso. 19 de oro. Vamos sumándolo. El colgante. No se me hace nada mal. Guapísimo el colgante. Me gustan los colgantes de Bloodstrike. Aunque no tenga equipado ninguno pero me gustan bastante. Ahora 49 de oro. Vamos a ver qué sale. Dame lo bueno. Dame lo bueno. Uh. Ah. Lo sentí cerca. El avatar. 99 de oro. Venga. 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 La pegatina no la quiero eh. Ah. Un cofre. Ahorita vamos a ver qué nos sale. Venga. Venga. La pegatina no la necesitamos. Puede quedarse el final. Era de suponerse. 349 de oro. Venga. Ah. Las monedas. Qué bueno. No es tan mal. Y hay que recargar oro. Vamos a recargar oro rápidamente. Y de paso te voy a enseñar cómo es que regalamos oro cuando hacemos los sorteos y demás. Necesitamos el ID del ganador. En este caso es mi perfil obviamente. Vamos a esta página. Vamos a poner aquí Bloodstrike. Ingresamos el ID del ganador del pase de batalla. El sorteo del oro o lo que sea. Y ahí está el ID. En mi caso es 4KMG. Porque claro que tenemos ahí el tag del clan. Y acá elegimos el precio. Ya saben que estamos regalando varios pases de batalla. Así que elegiríamos esto. Lo mandamos al carro y lo pagamos. En mi caso me va a poner 2000 de oro. Así que venga. Procedemos al pago que va a ser por medio de Paypal. Aquí estoy ingresando mis datos. Y ahora sí ya se está procesando el pago. Una vez realizado el pago. Aquí aparece la orden. Y listo. Ya tenemos nuestros 2000 de oro. Aparece la cuenta. Los 2000 de oro. Y vamos al juego. Y ahí está todo el orito. Pero bueno. Vamos a lo que estábamos. Vamos ahora sí a conseguir la URB. Que es la que me van a dar. Y al final la AK-47. Esa es mi predicción. Primero la URB. Y luego la AK-47. Efectivamente. La URB. Y ahora sí la buena. La principal. La main de este paquete. La AK-47. Guapísima eh. Guapísima. La verdad que sí se me hace muy guapa. Carita. Pero pues se me hace bien. Vamos a equipar la URB. Que en doradita se ve guapa. Aunque yo no tengo este camuflaje. Vamos a dejarlo así tal cual está. Y la AK-47. Venga. La tenemos de este lado. Le vamos a cambiar la mira. El camuflaje. Quiero ver cómo se mira con la dorada. Como que no le queda eh. Como que no le queda. Vamos a dejarla normalita. Así bonito. Así la vamos a equipar. Y listo. Vamos al campo de tiro. Te voy a ser sincero. Creo que no vale la pena gastar las monedas de mejora por la skin. La verdad que yo no disfruto mucho el fuego de boca. Que es a la hora de disparar. No lo disfruto bastante. Y a la hora de eliminar. Pues está bien. Yo creo que eso todavía valdría la pena. Pero sabes. No quiero gastar en esto. O sea. Que se quede así tal cual. Pero mírala. Ya la tenemos. Así se ve tal cual. ¿Qué creen ustedes? ¿Vale la pena? ¿O realmente no vale la pena gastar la cantidad que gastamos por esta skin? A mí se me hace guapa. Se me hace un buen efecto que tiene la skin. No se me hace mal. Tal vez por el precio habría que pensarlo. Hay mejores skins. Claro que sí. Pero pues si consideras que es de las más baratas. Entre comillas. Pues está bien. Como te digo. No le dejo el fuego de boca. Pero mira nomás. Guapísima eh. Guapísima. Sencilla. Sencilla. Y claro que hay mejores que esta. De hecho creo que la skin que metieron hace poquito en Bloodstrike. Que era muy barata. Una AK-47 legendaria. Creo que era superior a esta la verdad. Y en cuanto a diseño y a costo la verdad. Porque aquella cambiada de color. De negro a blanco. De blanco a negro. Y esta pues realmente solo tiene el efecto del rayo. Así que no creo que sea la mejor skin de AK-47 de Bloodstrike. Pero pues está. Está bien. Ya sabes que este canal es para ver las skins. Cuánto te puede costar. Para que veas mi suerte. Y ya tú opines si vale o no la pena comprar la skin. Vamos a equiparnos la URB. Que aquí la tenemos también. Y veamos. Ok ok ok. Si prefiero la AK-47 totalmente. Uy aunque la parte de atrás se me hace muy guapo como pasa el holográfico. Muy sencillo. Pero pues algo agregado. Sencilla la skin. Nada de otro mundo. La verdad yo creo que esta pues tal vez no valdría la pena. Pero la AK-47 todavía. Y es que mira. Si la comparamos con esta skin M4A1 veneno. Esta es superior por bastante. Así que realmente si vale la pena la AK-47. No lo sé. Está bien la skin. Pero que valga la pena. Tengo. Tengo mis dudas la verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena comprar esta skin por la cantidad de oro que nos salió? O la verdad que no lo vale. Yo los leo en los comentarios. Claro que me gustaría saber su opinión. Y si Bloodstrike puede llegar a leer su opinión. Pues no estaría nada mal. Pero bueno ahora sí ya saben que en el canal de Twitch estamos regalando pase de batalla diario durante. Pero bueno amigos. Ahora sí ya saben que en el canal de Twitch estamos regalando pases de batalla diario durante los directos. Y que el día de hoy por primera vez vamos a tener directo aquí en el canal de YouTube. Va a haber sorteos. Va a haber partidas por pase y más. Así que nada. Aquí los veo en unas horas. Aproximadamente 4 o 5 pm hora Ciudad de México. Aquí voy a estar. El directo no va a ser tan largo como en Twitch. Que en Twitch me hago 6 o 7 horas. Pero aquí va a ser más corto. Y aquí sí va a ser puro Bloodstrike. Allá es variedad de juegos. Aquí va a ser Bloodstrike nada más. Así que nada. Ya saben que los voy a leer en los comentarios. Muchas gracias a todos los que comentan. A los que dan like. A los que se han suscrito y activan la campanita. Y también a todos los miembros del 4K. Muchas gracias. Pero ahora sí me despido. Y los veo en unas horas aquí en el canal de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!